El fundamento del adiestramiento en positivo es educar a los perros de una forma amigable, sin utilizar métodos o instrumentos que causen algún tipo de malestar, dolor o miedo al animal. El objetivo del adiestrador es enseñar al perro a través de un aprendizaje basado en la relación de confianza entre ambos, buscando su bienestar físico y mental. Karen Pryo, bióloga con reconocimiento internacional en el estudio de mamíferos marinos y psicóloga conductual, es la impulsora de esta corriente de adiestramiento canino, con su libro Don't Shoot the Dog en los años 80's. Fundadora y defensora del adiestramiento con clicker, un sistema basado en el condicionamiento operante, defensora de todos los métodos en positivo desarrollados por los entrenadores de delfines. ¿Pero qué nos hace pensar que técnicas y manejos que han sido demostrados que no dan resultados y además representan un maltrato? ¿Por qué empeñarnos en darles el mismo trato a nuestros perros? El positivismo, una crueldad disfrazada. 8 de cada 10 perros que me llegan a cursos correctivos, han sido tratados de entrenar bajo los denominados métodos en positivo. La gran mayoría presentan problemas de agresividad. ¿Pero por qué se están dando este tipo de comportamientos? Al igual que en los delfines, existen ciertos factores que los desencadenan. El cautiverio En la actualidad existen alrededor de 3.000 delfines en cautiverio. Tan solo en México se calculan 250 animales. Esto nos coloca entre los principales 10 países con este tipo de prácticas. Por lo general, son utilizados para entretener a los turistas con tres tareas específicas. Mediante el entrenamiento, los delfines persiguen pelotas y dan saltos a cambio de alimento. Lo mismo sucede con los perros, pero lo que no nos dicen es el método que se ha utilizado. En palabras de la doctora Karen Pryor, para que los entrenamientos tengan resultados, los animales deberán de estar hambrientos. Por lo que nos recomienda dejarlos sin comer de 12 a 14 horas antes del entrenamiento. Por lo que se pierde toda la esencia del positivismo. Nado con delfines Nado con delfines Nado con delfines Actividad que surge en los años noventas, dejando beneficios económicos muy importantes. Desafortunadamente, es una actividad casi inalcanzable para el turista nacional. Se ha puesto de moda en las tiendas de mascotas que mediante alguna cuota te permitan interactuar con el cachorro que tú elijas. Para lograr que enfoque la atención en el cliente, se le proporciona algún tipo de alimento. Obviamente, el cachorro lo mantienen en ayunas. Terapia asistida con delfines En donde se les obliga a ser sometidos por cualquier persona. No estoy en contra de esta actividad. Me constan los beneficios que tiene para las personas con algún problema de salud el convivir al menos unos minutos con un animal. En lo que no estoy de acuerdo es en hacerles perder su dignidad por tan solo una salchicha o una galleta. Si tomamos en cuenta que los besos, caricias o abrazos para los animales no significa una muestra de afecto. Para ellos es un sometimiento, es una agresión. Por eso, no permitas que cualquier persona agreda a tu perro. Existen otro tipo de métodos de entrenamiento en donde se reafirma el carácter del perro, lo que le facilita convivir con las personas. Este cautiverio está financiado en su mayoría por la industria de viajes y turismo, sin importar tenerlos confinados en pequeños espacios con largas horas de trabajo para obtener su alimento. Aunque no se le llama propiamente cautiverio, las grandes empresas de alimentos y productos para mascotas alientan a que cualquier persona puede tener a los perros que desee en un mínimo de espacio. Nos hacen creer que bastará el condicionarlos con alimento para controlar su comportamiento natural, sin importar su finalidad zootécnica. Y al no conseguir un perro tranquilo y educado, frecuentemente se recurre a la mutilación. En la naturaleza, tanto los perros como los delfines son libres de elegir con quien socializar. En cambio, en cautiverio no tienen la oportunidad de poder escapar bajo su instinto de supervivencia a situaciones agresivas, teniendo que enfrentar a su agresor, volviendo animales siempre dispuestos a pelear. Lo mismo sucede en los adiestramientos en positivo, obligándolo a convivir con otros perros que apenas conoce, en una lucha interminable por dominar. Los delfines, cuando están expuestos a grandes niveles de estrés, por el cautiverio, la falta de alimento y el duro trabajo a que son sometidos, como todo ser vivo, su respuesta puede ser mediante la frustración y la agresión. Infinidad de entrenadores han sido atacados, lo que es ocultado para seguir vendiendo la idea de que son animales felices. ¿Sabías que una gran cantidad de sonidos que emiten los delfines es derivado a su frustración? Ya se ha vuelto una costumbre de los perros que me traen a cursos correctivos, los cuales han sido tratados de entrenar bajo los métodos en positivo, presenten un grado muy elevado de sobreestimulación y comportamientos agresivos. Si a todo esto le añadimos el factor más importante que hace que estas técnicas no estén dando resultado, entrenando al entrenador. Las técnicas en positivo no solamente entrenan a delfines y perros, también entrenan a los entrenadores. Por lo general, seleccionan a personas inexpertas que creen todo lo que se les dice, haciéndoles sentir que tienen un don especial para el trato con los animales. Se les programa lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir, llegando a ser soberbios e intransigentes, creyendo saber más que los expertos y nada se les puede rebatir. Dando consejos gratuitos sin que se les pidan. Mucho cuidado, el ser gratuitos es con el único propósito de que en un futuro no podrás reclamar por un perro ansioso y agresivo. Mercadotecnia Si estas técnicas no están dando resultado, ¿por qué se han vuelto tan populares tanto en propietarios como entrenadores? En palabras de un renombrado entrenador nos dice, es una técnica de mercadotecnia que se llama servicio de comodidad, en donde el objetivo es muy claro, sacar el dinero poco a poco a las personas más ingenuas. La palabra positivo es excelente para promocionar una escuela de entrenamiento, puesto que todos lo asociarán al bienestar animal. Nos venden un servicio muy cómodo, tanto económica, física y mentalmente, en donde no tenemos que cansarnos ni preocuparnos por el perro, tan fácil que con poco dinero cualquiera puede implementarlo con resultados casi inmediatos. No es sino hasta que valoramos a los perros que los dueños caen en cuenta todo el dinero que han invertido en pagos semanales sin haber obtenido resultados. Es en donde uno se pregunta, ¿el entrenador habrá tenido la honestidad de reconocer que no tuvo la capacidad para entrenar al perro? Pero por el contrario, le propone al dueño la implementación de herramientas como el collar de picos o el collar eléctrico, lo que ellos denominan las técnicas mixtas. Por un lado lo premian con alimento y por otro le infringen dolor. Pero ese es tema de otro video. ¡Gracias por ver el video!